Hay un montón de métodos. A ver, ¿esto a qué se parece? No. Esto se parece a 1 partido zurullo, diferencial de zurullo. ¿Y cuál es la integral de esto? Logaritmo neperiano de zurullo. Ahora bien, ¿qué es el zurullo? Pues eso es el cambio de variable. Lo que yo reconozca, que aquí sería 4x menos 5, es el cambio de variable. t sería 4x menos 5. La derivada de t sería 4 diferencial de x. Y diferencial de x sería diferencial de t partido 4. Para sustituirlo aquí. Porque ahora, cuando hago el cambio de variable, me queda 1 partido t por diferencial de x, que es diferencial de t partido 4. El 4 se me sale. Y me queda 1 cuarto por la integral de 1 partido t, que es el logaritmo neperiano de t. Queda 1 cuarto por logaritmo neperiano de 4x menos 5. Y ahora tú lo comprueba. Gracias.